¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos en un nuevo video de Plants vs Zombie Battle for Neighbor Estamos jugando esta vez en PS4 chicos y vamos a jugar al evento semanal derrota por equipos con poder Que no se de que va, pero vamos a leerlo ahora mismo chicos y pone Pero, que diantres tiene ese perro de cristal? Pues el poder ilimitado y poco mas, aviso, el poder ilimitado solo dura un tiempo limitado Puede aplicarse a algunas excepciones, perfecto chicos, pues vamos a probarlo aquí que no tengo mejoras ni nada Y vamos a darle un poquito de chicos, chicha esto Vale, estamos ya dentro, perfectísimo y bueno, voy a terminar de subir a algún personaje, vale Vamos a empezar con este, con el lanzalizante porque está a puntito de subir Pero, no sin antes, esto chicos, esto es lo suyo, esto es lo suyo No se si lo tenían algún color especial, pero creo que lo tenían azul Así que, me recuerda a mis inicios aquí en Youtube con este gorrito Oye, que no lo he puesto, que no lo he puesto, lo quiero así por favor, vale Así que vamos a darle cañita chicos, el gorrito vuelve aquí Creo que el gorrito que yo llevaba, no se si era azul o era verde o era otro color, pero bueno Vamos a probar el evento semanal, ya no me enrollo más gente Y vamos a darle cañita, me encanta verlo con el gorrito este Y por aquí creo que he visto a alguien, eh Madre mía, se me hace raro, eh Ese es el poder ilimitado creo, eh chicos ¿Por qué solo hay brains? ¿Por qué solo hay brains? Que alguien me lo explique Vale, 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 vale Perfectísimo Creo que el poder ilimitado se le ha limitado y se le ha muerto ya Perfectísimo Vamos, perfecto, vamos, 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 vamos Cuidado que, es que tú, son todos brains, eh Uy, menos mal que me he caído justo, eh Vale, cuidado que no veo, no veo, no veo No, 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 no Cuidado Vamos Uf, siempre me lo quitan A nada chicos, a nada Vamos, perfectísimo Bien, uno que nos... Que nos... Pum No, que ha aguantado, que ha aguantado tú, que ha aguantado Espérate Vale, vamos, vamos No, no te creo Vamos, ahora sí, ahora sí Vámonos Recargamos Un segundito, perfecto Y ese tiene el poder ilimitado tú Lo teníamos que haber conseguido Cuidado con el carrito, maldito Eh... Potenciado, vale, dura cinco segunditos Así que tampoco dura tanto, creo yo Vale, vamos a parar All-Star por aquí Vamos a tirar uno de estos Y vamos a darle caña, eh Se ha quedado corto el frijol, chicos Pensaba que iba a llegar más lejos, eh También te lo digo Perfecto, cuidado detrás Vámonos Huir, huir, huir En la misión de ahora Aguantar un poquito Y creo que son derrota por equipos Así que... Vamos a por esa cabrita Vamos Señor Brains Cuidado, cuidado, cuidado Que están aquí, eh Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí No me puedo dar Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú? ¡Ah! Me he autosuicidado, chavales Me he autosuicidado No sé si... No sé si es por los nervios o qué Pero me he tirado hacia el carrito En plan, quiero salir de aquí Espera, 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 mira Ah, vale, vale Está muerto, está muerto, está muerto Vale, va a salir el nuevo perrito Vamos a ver si pillamos el poder Vamos, vamos, vamos ¿Vamos? Tenemos el poder, perfecto Vamos, 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 vamos Ahí quiero ir a por alguien Ahí quiero ir a por alguien Soy invulnerable en teoría Vamos Perfecto, por aquí Vamos Perfectísimo Ah, vale, está ahí vosotros Perfecto, chicos, perfecto Se me acaba el superpoder Se me acaba Eh, yo quería probarlo con un carrito, tío A ver si me aguantaba también O me mataba instantáneamente Cuida aquí ¿Vale? Vamos Vamos Perfectísimo Reanimamos o qué Para quitarle un puntito A esta gente Vamos, vamos Reanimar aquí Perfecto Voy a reanimar también Para que me dé Vale, perfecto, perfecto Preins por aquí Tiramos uno de estos o qué Perfecto Vamos a poner esto Vamos Perfecto, chicos Otra kill por ahí Creo que no viene nadie por atrás Ni nada, ¿no? No, perfectísimo Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Todo listo Vámonos Preins aquí Preins aquí Cuidado Uh, me ha subido arriba, chicos El impulso de Preins Me ha subido arriba Asistencia también Venga, venga, cracks Venga, vamos, cracks Esto lo podemos superar rápido Eh, voy a reanimar este Voy a reanimarlo Te reanimo Le quitamos un puntito a los otros Que eso nos viene genial Vamos, cracks Ahí está Uno menos El soldado, el soldado No veo, no veo Oh, justamente ha muerto ¿Dónde está el perrito, tú? El perrito, el perrito El perrito No ha salido por aquí No, no lo tengo Pero por lo menos hemos podido usar el poder Que era lo que yo quería Por aquí estoy viendo al Brains, eh Al Super Brains Cuidado Cuidado Uh, no sé ni yo cómo lo he escapado, eh No sé ni yo cómo he escapado, chicos Lo prometo No sé ni yo ¿Por qué lo convertís en cabra ahora? Perfecto Vamos Vamos, 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 vamos No veo a nadie, eh Vale, eh, eh Ha salido, ha salido, ha salido Corre, 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 corre Tiro uno de estos por ahí Y nos vamos El perrito, el perrito, el perrito ¿Dónde está? ¿Dónde está el perrito? El perrito no iba a aparecer, chavales Han cogido el poder antes de que me diera tiempo ahí Qué rabia Espera, arriba Vamos Para abajo Vamos ¿No me da? ¿Por qué no me da? Vamos Perfectísimo, eh Perfectísimo Vale, cuidado Vamos Aguanta Vamos Uf, al límite, eh Al límite, chavales Han puesto los escudos y todo Y no me daba tiempo a hacer nada No Venga aquí, señor Señor ingeniero Maldita sea Vale, vamos rápido Vamos, 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 vamos No creo que puedan hacer nada, eh Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vamos Aquí, aquí Jope, chaval Que no lo veo con la nube, tío No lo veo con la nube pestosa Se mete, se sale, se mete No lo veo, tío Qué rabia, eh Llevamos buena cantidad de kills Sí, llevamos La verdad que 14 derrotados Que no estaba mal, eh Para no llevar mejoras O para llevar muy pocas No me daba tiempo, chicos Pero bueno Hemos subido de nivel Perfectísimo Chicos Conseguimos las estrellitas, creo Perfecto Pues no está mal el evento, ¿vale? Simplemente Un evento con equipos Con un poquito de Bull Inmulnerabilidad, chicos Para que no nos hagan daño En verdad yo creo que Deberían regenerarse más rápido Lo de la Inmulnerabilidad, chicos Para hacerlo un poquito Más dinámico, eh Y en vez de estar a 50-50 Que estuviera por lo menos A 100 Eso estaría Y lo haría bastante más interesante Este modo, sinceramente Pero Lo dejamos ahí Que no está tampoco nada mal Estoy deseando también Que en Garden Warfare 2 Salga en el ayuntamiento Algo Y nos demamos por aquí El podium de la skill Perfectísimo, chicos Genial, épico Recordaros, ¿vale? Ahora aprovechando que Estamos en final de partida Que abajo tenéis el Discord Porque si iréis Uniros, salir en los vídeos O lo que sea, chicos Unirse en el Discord de abajo Y vale Vamos a ir a otra partidita, chicos A ver qué tal sale Conseguimos todas las esas Así que, let's go Vale, parece que nos toca otra vez En el lado de las plantas Tío, qué manía con las plantas, eh Eh, qué puedo pillar Qué puedo pillar Tengo por aquí unas cuantas cositas Mira, voy a ponerme el boca de dragón Que creo que para derrota por equipos No viene bien Y vamos a reventar Vamos a intentar pillar el perrito Vale, supongo que saldrá justamente En el centro del puente Ya lo sabéis cómo funciona aquí Y vamos a darle caña, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya hay uno que ha caído, tú Hay que recargarlo Tú, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido gracioso? Vale, perrito Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ojo Ojo, ojo Que se han puesto todos a full, eh No sé qué tendré Pero bueno Ahora sí mismo se han salido personas Así que Hay también algún que otro bot Pero se han puesto a full, eh Hay que reconocer que se han puesto a full, full Necesito encontrar el perrito, chicos Para cargarme a alguien Y tener las estrellitas de esta semanita Del evento también Que es lo que estoy buscando Así que a darle caña, chicos A darle caña Vamos, 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 vamos Vamos Uf, nos están pegando una paliza, eh Voy a reanimar Reanimos Y ataco mientras ¿Que no? ¿Que no? ¿Y esto? Vamos arriba Cuidado Me ha dejado finísimo, chicos Tengo que huir un poquito Porque me han puesto finísimo Vale que Este yo un poquito Ojo, ojo Justo Justo, justo No Maldita carnívora, tío Me la ha quitado Maldita carnívora, chavales Vale, parece que va saliendo random esto Así que, perfecto Vamos a por la cajita ¿Pasía lo que? Vamos Nosotros le quitamos la kill Me ha quitado el perrito Pues yo le he quitado la kill Perfecto Eh, ¿dónde están tú? Vale Allstar, Allstar, Allstar Cuidado con ese Allstar, tú Voy a ir abajo otra vez, eh Voy a ir abajo Porque me han reventado, chavales Eh, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? Necesito pillarlo Vale, vamos arriba No, 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 no Esto ha sido una mala idea Esto ha sido, francamente, una mala idea Nunca mejor dicho Porque como soy Frankie Francamente, una mala idea Vamos a quemarlo un poquito Vale, me voy Vamos, tío En serio Se han venido todos, tío Se han venido todos Se han venido todos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que han venido todos a por mí Maldita sea No, maldición, maldición Me he acostumbrado a jugar A Garden Warfare Con el cambiando de botones Y nunca me acuerdo Vale, vamos 13-13 Aquí la gente se ha puesto más a full Y algún que otro boss También está dando la aleta Por ahí Al fondo, al fondo Tenemos Allstar Ojo Que lo ha convertido justamente En cabra, tío No me lo creo Justamente ahora que he estado Atacándolo Perfectísimo Buena Estamos, estamos bastante mal, eh Estamos bastante mal Lo reconozco Estamos bastante mal Vale, perfecto Vamos a tirarle esto Vamos, vamos, vamos Que le persiga, le persiga Vamos Era mío, chavales Era mío Perfectísimo Vale, al fondo Vamos Uf, es que han venido dos, tío Dos Y encima parece que van idénticos, tío Con la misma ropa y todo De ahí, de De carceleros, chicos De persidiario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto loquísimos aquí en este juego o qué? Vale No, no encuentro ningún potenciador, tío No voy a encontrar más potenciadores ¿Por qué? Madre mía Corred, chicos Corred Mirad por ahí Oh Cuidado, eh Cuidado ¿Dónde están? Vale, vale Lo pego, eh Lo pego, lo pego, lo pego Lo pego Vamos Nos llevamos esa kill Vamos Vamos Le salvamos la vida al compañero Claro que sí Vale No sé qué ha sido eso Pero vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, por favor Vamos a tirar una de estas por ahí A ver si enganchamos a alguien Vale, soldado aquí, eh Soldado aquí Soldado aquí Vamos No ha muerto por las llamas Por un pelo Por un pelo no ha muerto por las llamas Tú, me estás ganando, eh Tengo, es que son maestros cinco, tío Tengo son maestros cinco aquí La verdad es que me llevan ventajita Se nota muchísimo cuando alguien te lleva ventaja En cuanto a maestrías y tal No me ha dado tiempo a pillarlos Maldita sea, tío Es que nunca voy a poder hacer una kill Con la embunerabilidad, ok Vale, vamos a seguir buscando a gente Por ahí estoy viendo soldados, eh Voy a ir a por él, voy a ir a por él Sin miedo Vamos Uh, la ha pillado, chavales La ha pillado, eh La ha pillado La ha pillado, pero con toda la cara, chavales Eh, 23 esteristas por aquí Ojo, como huye Cobarde Vamos Aquí no hay cobardes en mis filas, eh Vale, no sé si se te ha caído Vale, sí, sí Está por aquí, está por aquí Vamos Cobarde Siempre hay alguien que huye Nadie puede con Frankie Y su boca de dragón, chavales Nadie puede Por aquí a ultrar Vamos, perfecto Vamos arriba Vamos Madre mía, derrota crítica, eh Me he puesto ya un fire, chavales Y ya no hay quien me pare El perrito, el perrito No lo sé Pero ahí hay un all-star, tío Ya me da igual el perrito Ya me da igual el perrito Vamos Derrota de seis Racha de seis, chavales En derrota por equipo Es como no Eh, vale, vale Estoy viendo ahí al fondo Vamos a ver si lo alcanza ¿Te imaginas que lo mata, tío? Vale, voy a reemar Voy a reemar, bocadragón Tranquilo, crack Estoy aquí, estoy aquí Yo te acompaño En esta soledad Querido bocadragón No te mueras, por favor Vamos 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 a darle cañita ¿Dónde está? ¿Lo he matado? No, no Demasiadas ilusiones me he hecho yo Intentando matarlo ¡Ojo! Qué kill más robada Le acabo de hacer a esos hombres El perrito Vale, robot por atrás No, no Super brain, super brain ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vale, vale, vale Lo necesito, lo necesito Vale, perfecto Lo necesitaba, chicos Lo necesitaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito kills Necesito kills Necesito kills Vamos para allá Vale Necesito matarlo Vamos No, no, no seas malo conmigo No seas malo, no seas malo ¡No! Ha sido malo conmigo, tío Ha sido malo conmigo Me he ido muy lejos a matarlo Me he ido muy lejos Me he ido muy lejos ¡Maldita sea! ¡Ah! Malísima mía, tío Malísima mía No me tenía que ir de tan lejos A lo mejor por el centro Había encontrado a alguien rápido ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Mira que lo he intentado, eh Vamos, perfectísimo Y parece que me he hecho Yo o la carnívora En la última kill Así que perfecto Increíble Vamos a ver, tío Vamos a ver ¿Por qué no me ha salido bien? ¡Qué rabia! Vamos a intentar una partida más A ver si cambiamos un poquito de equipo Y probamos el lado de los zombies Versión Ya os sabéis, chicos Con este nuevo evento semanal Perfectísimo Nos hemos ganado Por más de la mitad Que no está mal, gente No está mal Nos habremos llevado algún podio Aunque sea el de las derrotas Chicos, aunque sea ese La verdad es que nos han pegado una paliza Querría haber matado a alguien Por cierto Llevamos el de la kill Perfecto Aunque no tengamos ninguna apariencia chula Vamos a celebrarlo, chicos Con un bailecito De risa flotante Pi, 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 pi Para acá Y racha de nueve Racha de nueve A lo tonto, a lo tonto Y vamos encadenando una buena racha Vamos a ver si nos da tiempo Hacer uno más, gente Y si conseguimos Esas 20 estrellas Por favor Ya sabéis Dejad un buen like Y vamos A la siguiente partida Let's go Última partidita Del evento Por lo menos aquí de momento Chicos Rima y todo Ya lo sé ¿Y qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a escoger? Tengo ganas de saber ¿Qué puedo pillar? Oye, si me pongo Al ingeniero, tío Al ingeniero Que lo tengo a punto de subir ¿Vosotros qué queréis? ¿Que nos podremos ganar con esto? ¿Qué, chicos? Vamos a probarlo Vamos a probarlo, tío Tengo ganas Vamos a darle cañita Tiri, 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 tiri Vale, tenemos perrito Pero está muy lejos de mi alcance Voy a darme un poquito de vidilla Por esto No sé si es arriba Vale, yo no llego, tío Yo no llego Vamos Vamos Hay que darle caña a esto Vale, cuidado Vamos Nos quitamos a uno de en medio Al otro de en medio también Vale, aquí, caribro Vamos a ponernos estos Vamos Triple, triple ya, chicos Estamos ricos Estamos ricos Estamos rápidos Estamos todo, tío Estamos ready Yo lo quiero todo, papi ¡Uy, qué novedad, tío! ¡Vamos! Perfectísimo Está rebotando justamente en la esquina, tío ¡Maldición! Quiero ese perrito para mí, chicos Quiero ese perrito para mí ¿Dónde estáis? Vale, pomelito allí, pomelito allí Vamos, vamos, vamos Quiero intentar hacer el máximo número de kill aquí ¡Oh! Se me ha escapado Cuidado ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Menos mal que tenía vida, ready Racha de 5 para mí, por lo menos Nivel 10 alcanzado Perfecto Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Es que ya, mira el alcance que tiene el boca de dragón, tío El alcance de boca de dragón es infinito, ¿eh? No sé si eso es una mejora Que nunca me acuerdo, chicos Pero el alcance del boca de dragón es increíblemente infinito, ¿eh? Vamos a poner una de estas y vamos a ir corriendo, ¿vale? Pero es que es imposible alcanzarlo Por mucho que tú lo intentes, es que es imposible Vale, aquí Vamos a ver Quédate un segundo Quietecito, por favor ¡Vamos! Ahí está Derrota crítica, chicos Me han quitado la racha de 5 que llevaba, ¿eh? Me siento ofendidísimo, chavales Ofendidísimo Vale, vamos a quitar esto Que esto ya sabéis que por lo menos es experiencita por aquí Y... Aquí, aquí, aquí Poca de dragón, poca de dragón Poca de dragón, tío Querido poca de dragón, tío Lo siento, pero es hora de vuestra kill Aparece, aparece, aparece ¡Uy! Vale, tenemos Va a salir aquí, va a salir aquí Vamos, 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 vamos Lo quiero Vale, vámonos Vamos a buscar a alguien ya Vamos a buscar a alguien ya, chicos A buscar a alguien rápido Vamos por aquí, por aquí No veo a nadie, tú No veo a nadie, tío Es que no veo a tiempo de encontrar nunca a nadie Qué rabia, chavales Qué rabia Lo he desperdiciado totalmente, ¿eh? Totalmente desperdiciado Y lo admito ¿Dónde están, tú? Están saliendo ahora en otro lado Increíble Mágico Esto solo me pasa a mí, ¿eh? Cuando lo tengo No encuentro a nadie para matar Para aquí, aquí Vamos a poner una de estas ¿O qué? Vamos Vamos, vamos Vamos a tirar uno de estos ¡Uh! Me ha reventado, chavales Me ha reventado No lo entiendo Pero siempre tengo la mala suerte Y cuando va a salir No lo pillo No lo pillo A nadie cerca, tío Eso es lo que me da rabia Vale, vámonos No voy a llegar yo Van a llegar ellos antes Pero bueno Que lo pillen por lo menos Y se divierta Y vamos nosotros a hacer kills Hacer kills, por favor Vale Eh Vamos Vamos A ver si te piensas, tú Que soy nuevo yo en esto Vamos, recargamos Y dale cañita, ¿eh? Dale cañita a este Vamos, vamos Vamos A ponernos todos finos, chavales ¿Qué dices? ¿Qué ha hecho Rosita, chaval? Esa Rosita con qué? Con cardos mágicos No me extraña, chavales Pero qué hostia me ha metido Qué Ostras Es que me ha metido una hostia, chicos Increíblemente fuerte, ¿eh? De un golpe, tío Ha sido un golpe Me han tirado cinco cardos seguramente Y... ¡Pum! Para casa Para casita, tío Para casita Vale, va a salir el perrito aquí Aquí, aquí Vamos, vamos, vamos Lo necesito Vamos Ahora sí que no puedo fallar, ¿eh? Ahora sí que no puedo fallar Vamos Vamos Necesito una kill Necesito una kill Porfa, porfa Porfa Alguno que se sacrifice por mí Perfecto Bien, 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 bien Chicos, perfecto Eh, hay un dron aquí Parado, tío En medio de la nada Increíble Vale, por aquí hay papapum Así que por aquí Debe andar el otro Hay muchísimas papapum, chicos Que me parezca, ¿no? Estos son experiencias, ¿eh? Míralo, míralo Hola, cactus Ven aquí, ven aquí Voy a ir a por el cactus, ¿eh? Se está poniendo papapum, tú Todo el tiempo Vamos a ver Que esto se trata de que tú me hagas daño a mí Y yo te haga daño a ti Y quien muera antes ha perdido Ya está, chavales Pero bueno ¿Cuál es la siguiente? No sé Que no me saltes, tú Vamos Nos llevamos también la kill, chicos Derrota crítica Y por aquí tenemos otro cactus ¡Asesino! Ahí está ¡Hala, hala, hala, hala! Me ha tirado a los mazorcazos, tío Ah, no, vale Ha sido este, ha sido este Vale Pensaba que había sido La mazorca del fondo, de verdad, ¿eh? El que me había hecho la pupita Pero bueno Vamos bien, ¿no? Ya tenemos a este personajillo Ya una maestría más Perfectísimo Vámonos ¡Pill! Chicos Voy a por vosotros No sé si me hacen falta más Misiones Pero bueno Yo lo único que quería Era intentar conseguir Las mientes estrellitas Vamos Nos llevamos hasta aquí Por aquí Alfonso, lo siento Pero era mi intención Matarte, que lo sepan Eliminato Eliminato del juego, chavales Eh, creo que por detrás, ¿no? Por lo que estoy viendo Porque hay gente muerta por aquí Para arriba El cactus Fuerísima Si reanimamos Hacemos un favor Y nos llevamos un poquito de experiencia Así que aprovecharé para eso ¡Oh! 165 de experiencia, ¿eh? Que quitar una papapun Son 11 Pero 165 de experiencia Mira, mira Una papapun Nada, ¿vale? Vale, vamos a pillar el perrito Lo tenemos Perfecto Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, cracks Vamos Venid, venid, venid Vente, vente No puedo, tío No puedo Vale, perfectísimo Nos llevamos la kill Una kill Siempre da tiempo a hacer Más o menos Y aquí tenemos el cactus Vale, perfecto Buenísima, chicos Otro orbe por aquí De experiencia Vamos Está huyendo, tío Me odio cuando huyen Voy a pillar una de estos Y vamos a darle caña Mira el cactus Ah, me ha quitado la kill Eso no se hace En verdad lo hago yo muchas veces Así que No voy a decir que no se hace Vamos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Tío Tengo ganas de acabar con gente Por ahí estoy viendo Porque hay más o menos Cuidado con la papapum Perfectísimo ¿Veis? 11 de experiencia Por la papapum Eso es una cagada, chavales Es una cagada Sinceramente ¡Oh! Que me han reventado De nada, tío Han hecho ¡Pum! Y desaparecido Volé Exploté Me quedé tumbado en el suelo Echadme una siesta Lo normal Vale Estaban por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Míralos, míralos, míralos Estos sucios estaban aquí Vale, vamos Míralo, aquí está ¡Sucio! Perfectísimo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Que me lo he comido todo, chavales Increíblemente ¡Épico! Madre mía Cómo me ha molado esto Que lo sepáis Me ha molado increíblemente Un montonazo jugar este evento El Flaky 4 también me ha molado jugarlo Y 50 a 34 Aquí sí que se ha notado un poquito más Que estaban más fuertes, chicos Pero también he ido a intentar Jugármela un poquito más A conseguir más kills ¡Wow! Lo estoy disfrutando demasiado, chicos Lo estoy disfrutando demasiado Muchísimas gracias, de verdad Por todos los que veis los vídeos Y el apoyo que le dais siempre Que sé que no lo digo siempre Pero muchísimas gracias Nos llevamos en el tercer podio Consecutivo de kills, chicos Con 19 kills Casi la mitad de la partida Ha sido nuestra Perfectísimo Estoy muy contento, gente Y bueno, espero que dejéis un buen like Que os suscribáis Ya sabéis, tenéis mi Discord por abajo En la descripción Por si queréis unirse A hablar conmigo Quedar con grupos de PvZ O de lo que sea Y nos vemos en la próxima, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!